Desde el Norte, diseñero, desde la capital, representando, está bien récord, original, diseñero, capital, la bomba. Con el flash que ya llego de Northside, se activa el lo que hay, dale fuego a esa vibe, ponen un a este mic, con los bros siempre se armo el freestyle, ponen un bien cabrón cuando se encende el ceblón, no importa el horario, solo el puto micrófono, cuando suene el parlante del sonido te extremete, vacilamos elegante, me presento, me dicen ARS, soy el mismo, me gusta el rap, desde que tenía los 13 de los golpes de la vida, tus días se fortalecen, abajo la policía, arriba el RAP, abajo melancolías, arriba va la fe, abajo las malas vibras, que arriba va el RAP. Rima la locura que ya viene en la explosión, rima clandestina poseída en el panteón, vuelos activados que se sienta ese blow, te ríe ese coyot, representa, esa es la meta completa, es la que lo despegan, a ver que lo mantenga, el mundo es lo real, north side, de la fucking capital, metra bien llevada, la humildad bien caminando en estas letras, bombo bohemia, bohemia es la bombo, bombo bohemia, bohemia es la bombo. Tengo algo hip hop, siempre lo voy a representar, la calle me enseño a mantenerme real. Esto es amor, eterno, álbum va, lo llevo en el corazón, haciendo rabo y da, sonando fuerte en cada esquina y en cada barrio, dejando pues esperanza, fuerza para varios que si tienen un sueño, por eso debes arriesgarlo, sentir el placer de tenerlo en tus manos. Soul Checa del Norte se representa, música del underground para todos esos peká, rimando para los míos, los que si son de la yeka, siempre high high, vacilando los noventas. Soul Checa del Norte se representa, música del underground para todos esos peká, rimando para los míos, los que si son de yeka, siempre high high, vacilando los noventas. Leyes que no barrarán, la polis no es tu rival Ya no cuidan, no protegen, no comprenden la locura del aguardiente Que no ve como en la calle los tormentos Yo seguí el reglamento y no apuesto Equip con tierra, mi reliquia, no lo vendo así que atento Me verás hasta de ancho, hasta mi entierro, te transfiero Rimas del mismo hemisferio, hablan de serio Soltaremos aquel veneno, fuego interno en mi cerebro Tratando de conquistar grandes sueños Un sentimiento por lo cual me considero un guerrero Más del que tus dedos, mi cloro ahora brindo a lo casero Un valor en lo primero, recuerdo de los recreos Los inicios son primeros, iguales aún te quiero Más de un dedo, solo equipo me regala amor eterno Yo estoy ciego, no me quiten esa beta Le daré ritmo a la rueda, duela a quien le duela Retupame de tu cabeza que llegaron las sorpresas 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 Gracias.